Y ya sabes, si quieres continuar en el equipo, tienes que hacer todo lo que yo te diga. Mucho cuidado si se lo dices a alguien. Cuidado, quien pone condiciones y te pide hacer algo que te avergüence o que te ofenda, no juega limpio. Bueno, tú ya sabes qué hacer. Di no, aléjate y cuéntalo. Pues no lo haré. Y le diré a mis papás que me escriban en otro equipo. Así se hace. Tú vales mucho y mereces respeto. Y recuerda, a solas, en un lugar oculto y con alguien que te pide guardar el secreto, jamás. Tú tienes el poder de decir no. Use ese poder y protege. Y ojo, mucho ojo.